No hay dudas de que Rodrigo Luzich es uno de los periodistas más destacados del mundo del espectáculo, y es que el conductor de socios del espectáculo Canal 13 tiene una amplia trayectoria en la televisión argentina. No solo sorprende a sus seguidores con fuertes primicias, sino que tiene toda la información sobre las figuras de la farándula. En esta oportunidad Rodrigo Luzich dio información sobre la ruptura que conmociona al espectáculo, la separación de Guillermo Franchella y Marinés Breña después de 36 años juntos. La primera en hablar al respecto fue su colega Paula Varela, que desde sus redes sociales dio a conocer que el actor y su mujer venían en crisis hace tiempo. Tengo que contar la separación de Guillermo Franchella y Marinés, su mujer, después de 36 años de estar juntos. Pasaron una crisis muy profunda. Ambos siguen compartiendo eventos familiares, tienen una muy buena relación. En el último tiempo a él se lo vio viajando solo junto a su hermano, hace unas tres semanas en Miami. Ella también hizo un viaje sola, contó Paula Varela. Él estuvo en los Martín Fierro hace poco, ganó, subió al escenario y agradeció al público, sin hacer ningún tipo de referencia familiar. Algunos decían que tal vez no quería meterse en política, pero en este contexto podemos pensar que no quería hacer referencia a algo personal, agregó la panelista de socios del espectáculo. En este momento está pasando uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional, y en lo personal esta crisis y separación que te estoy contando. En los Martín Fierro fue acompañado solamente de su hermano, cerró Paula Varela. Mientras tanto, desde su cuenta de Instagram, Rodrigo Lucic dio más información al respecto. Parece que venían muy mal, viéndose poco. Él viajaba por un lado, ella por el otro, cada uno haciendo su vida por separado. Los hijos ya son grandes, él filma mucho porque es un tipo muy ocupado y parece que para los cumpleaños de los hijos se ven porque son familia de toda la vida. Pero ella no fue al Martín Fierro con él y parece que se han distanciado, comenzó. Si es definitivo no se sabe, pero también dicen que ella no quería saber más nada. En estas parejas de treinta y pico de años te separas y cada uno ya hace su vida, cuando te ves que saludas y capaz, o bueno, no, puede ser una de esas crisis que duran para siempre, analizó Rodrigo Lucic. Por el momento Guillermo Franchella no se ha manifestado al respecto.